¡Ay, por favor, qué cosa más bonita! Mira, mira, mira. Dile hola. Hola, cosa bonita. ¡Ay, qué me estás arañando! ¡Ay, por favor! ¿Esta quién es, María? Es Camila. ¡Dile hola! Pero si no se nota que es tuerta. Ay, sí, de este ojo. Dile hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué cosa más linda, mamá! Y María te conoce, te conoce. ¡Ay, no me muerdas, eh! ¡Que me enfado! María, ¿te conoce? Sí, porque por la mañana yo les doy de comer y entonces saben quién soy. María, dile a Camila no dejes de soñar. Camila, Camila, mírame. ¿A que nunca vamos a dejar de soñar, cariño? Nunca, María. Dame un besito. Te quiero, María. Te quiero, María. Adiós. María, antes de despedir, ¿nos podrías enseñar? No, no. Deja la chinchilla. Te quiere. Deja la chinchilla, que está inquieta. Sí, pero es que si la suelto se me escapa. Pero, ¿nos puedes enseñar un poquito el habitáculo? No, 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 que se me va. Escúchame. Adiós, adiós, Jorge. Pero escucha, escucha. Pero María, escucha la cosa. Jorge, te mando un beso. Pero María, no nos puedes enseñar. Jorge, adiós. No, María, un momento, un momento. María, un momento, María, por favor. María. María, no nos... Jorge, escúchame, me está arañando la cara y mañana tengo problema. María, no nos... Jorge, te quiero. María, ¿no nos puedes enseñar un poco la casa? ¡Que te vas a dar la cobertura! ¿No nos puedes enseñar un poco la casa, María? ¿Qué quieres? Enseñar un poco la casita, hombre. Mira, tengo la flor de pascua de Navidad, pero... A ver, ¿dónde está? ...te voy a enseñar. Ay, qué bonita. Le quedan poquitas hojitas.